MÁXIMO AVANCE Que sin lugar a dudas, en mi opinión Es el mejor jugador de la NCAA Ahora hay que recordar que eso no significa Que será el primer seleccionado Porque sabemos que el 90% de estas selecciones Se basan en necesidad Más que en talento de los jugadores Jonathan Allen es el jugador más destructivo Que hemos visto en estos últimos años Y tuvo la capacidad de jugar en la SEC Y ser titular en los últimos 3 años Acompañado de otro jugador que veremos más adelante De Delvin Tomlinson Pero Jonathan Allen es el jugador más seguro Quizás del draft El único problema que él tendría Sería quizás las lesiones En sus hombros que tienen a los genios del NFL Pues un poco consternados con dónde seleccionarlo